Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Vamos hoy con un revival de mi dinámica Los 5 sombreros de la gente motivada y exitosa. ¿Por qué este revival? Bueno, pues porque un querido amigo y compañero nuestro, formador, don Juan Tapia de México, hace poco me compró un pack de mis 10 dinámicas cocinando aprendizajes y entonces me escribió para decirme que en concreto esta dinámica, los 5 sombreros de la gente motivada y exitosa, la había trabajado en formato online y le había dado unos resultados buenísimos con 40 profesores. Así que le dije, todo esto fue por WhatsApp, le dije, querido don Juan Tapia por favor me puedes, esto es padrísimo, esto no como decís por allá, padrísimo, me podrías mandar un pequeño vídeo, un pequeño vídeo explicándome que te ha ido muy bien la dinámica para comunicárselo a todo el mundo un pequeño vídeo testimonio. Así que antes de deciros nada, os dejo aquí con el vídeo testimonio de don Juan Tapia desde México. Mi nombre es Juan Tapia, mucho gusto, soy un explorador de aprendizajes, me dedico a facilitar talleres a nivel empresarial y educativo y esta vez en esta pausa involuntaria en todo el mundo, me tocó utilizar esta metodología. Los 5 sombreros de la gente motivada y exitosa de César García de Castro, quien me permitió ayudar a facilitar desde la virtualidad todos estos sombreros. Saludos desde México, deseo que esta propuesta y esta dinámica les pueda servir a ustedes para impactar a otros en el mundo. Fuerte abrazo, hasta pronto. Bueno, pues como habéis podido ver, este es el vídeo de Juan que está realmente encantado con la dinámica y le agradezco mucho a Juan el detalle que ha tenido de mandarnos ese vídeo. Y también os invito a todos vosotros y vosotras, los que trabajáis dinámicas mías, pues a enviarme vídeos testimonio porque seguramente hago un revival de esa dinámica. Lo explico desde aquí y también os doy un poquito de visibilidad y si queréis, pues os pongo el enlace de vuestra web, de vuestra empresa en la descripción del vídeo. Faltaría más, hombre, encima que me compráis dinámicas y que ponéis en valor todo lo que yo hago y todo lo que yo creo. Bueno, ¿en qué consiste esta dinámica? Permitidme para no enrollarme demasiado porque me enrollo mucho, que lea brevemente en el PDF de la misma las cosas más importantes. Y ahora enseguida os explico y os escenifico un poquito los 5 sombreros reactivos y los 5 sombreros proactivos, que evade ese contraste la dinámica. 5 sombreros proactivos para desarrollar y 5 sombreros reactivos para evitar o combatir. Esta es la esencia de la dinámica ejercicio que propongo. Considero además que estos sombreros, al estar vinculados a actividades y roles concretos y ser conocidos por todo el mundo, son más intuitivos y fáciles de anclar recordar que otros modelos de pensamiento o asociados a colores o formas, que requieren un alto nivel de abstracción y más dificultad en trasladar a la realidad concreta. Bien, como explico, la dinámica son muy versátiles para trabajar. Desarrollo de equipos, gestión de conflictos, educación, pedagogía, relaciones humanas y de pareja, acompañamiento, coaching de personas, prevención de riesgos y problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea de la dinámica es que tienes los 5 sombreros proactivos, que ahora te explico, los 5 reactivos y unas tarjetas de rol de cada uno de los sombreros. Y entonces es, bueno, pues hacer una situación de rol, escenificarlos y luego comparar. Puedes coger un grupo de 5 personas que usan esos 5 sombreros y otro grupo de 5 personas que usan los otros 5 sombreros y luego comparas. ¿Cómo se puede hacer esto online? La experiencia que tengo yo en Reuniones Zoom es que 5 personas interactuando con 5 roles, a no ser que lo hagas muy estructurado y cada uno habla en un momento pautado, que puede ser, que puede ser perfectamente. Tú les dices, oye, es decir, en lugar de ser una interacción rápida en la que uno contesta y tal, no, cada uno expone su sombrero por orden y entonces lo puedes hacer perfectamente. O bien también tú como formador, pues te los puedes ir quitando y poniendo. Es decir, hay formas de llevarlo. Lo interesante es que esto nos lleve a buenísimas reflexiones. Aquí digo en la dinámica que hay una parte del trabajo en equipo que tiene que ver con la personalidad y la propia valía y otra que tiene que ver con el personaje, que es lo que nos da un poquito la idea del sombrero. Es decir, el rol que asumimos en cada proyecto de trabajo compartido. Pero no olvidemos que un simple rol implica en realidad tres dimensiones. Está muy relacionado con la competencia. Conocimiento del papel, que es saber. Interpretación del papel, que es saber hacer. Y actitud en el papel, que es saber ser. Catalogar a alguien como un bueno o mal actor social en una situación dada suele estar relacionado con su conocimiento del rol, que es el saber. Su pericia como tal, que es el saber hacer. O con su actitud en el rol, que es el saber ser. Un camarero o una camarera muy hábil en el servicio, que además conoce a la perfección todos los productos y platos y que además tiene una buena actitud de servicio al cliente, será evaluado siempre como un excelente camarero. Esta es la reflexión a la que nos deben llevar los cinco sombreros proactivos, los cinco sombreros de la gente motivada y exitosa. Pero para llegar a ese conocimiento de los cinco sombreros, primero tenemos que trabajar los sombreros que no aportan, que son los sombreros reactivos. Vamos a explicar los dos, los proactivos y los reactivos. El sombrero acusador. Con este sombrero en realidad no afrontamos el reto o el problema, porque nos enfocamos en la personalidad y las motivaciones de los demás. A quienes no dudamos en acusar y en condenar con diversos adjetivos, siempre negativos. Como no creemos en la responsabilidad y la capacidad de los demás, les controlamos. El sombrero evitador. Con este sombrero, como los buenos toreros, hemos aprendido a torear los problemas y a pasárselos a otros para que a nosotros no nos hagan daño. Unas veces apelamos a que no sabemos o no tenemos la suficiente responsabilidad o no tenemos tiempo. Incluso a veces echamos un capote a otros para quitarles de encima la responsabilidad del problema. El sombrero protector. Con este sombrero nos protegemos para que el tema no nos implique ni nos complique la vida. Es un tipo de protección emocional. No queremos sentir y es un tipo de protección mental a base de autojustificaciones para convencernos de que en realidad el problema o el reto no va con nosotros. El sombrero predicador. Con este sombrero ejercemos de predicadores y nos dedicamos a sermonear a los demás, erigiéndonos en jueces del bien y del mal, apelando a los principios éticos y morales. Pero no tanto porque nos los creamos, sino por justificar nuestro inmovilismo o falta de iniciativa o malos resultados por culpa de los demás. El sombrero mágico. Con este sombrero hacemos magia mental. Con cierta habilidad y trucos mentales nos olvidamos de los retos y problemas. ¿Cómo? Hay varias maneras. No hablando de ello. Enfocándonos en otras cosas más agradables. Dejando pasar el tiempo a ver si se nos olvida. Llenando nuestra agenda de otras cosas, etc. El sombrero conductor. O sombrero de chofer. Con este sombrero tratamos de conducir la situación y a las personas por la mejor ruta posible. Como buenos choferes somos amables y serviciales. Mantenemos la calma ante la presión. Sabemos escuchar y asumimos la responsabilidad de conducir el proyecto o la reunión para llegar a nuestro destino siempre a tiempo. El sombrero explorador. Pues con este sombrero nos aventuramos. Nos inspira el proyecto o el problema por lo que tiene de reto y de desafío a nuestras capacidades. Por ello indagamos, nos adentramos a descifrar las causas, la fórmula y también salimos fuera de nuestra zona de confort a buscar lo que nos hace falta para lograr el objetivo. El sombrero de entrenador. Con este sombrero ejercemos como los buenos coach y entrenadores. Desde nuestra experiencia y nuestras habilidades vemos que el proyecto reto está hecho para nosotros y realmente tenemos cosas que enseñar a los demás para que merezcan, mejoren y crezcan con mentalidad ganadora y de superación colectiva. El sombrero sabio. Con este sombrero recordamos a nuestros grandes mentores, a las personas que han sido capaces de grandes logros y han desarrollado modelos y soluciones probadas. Por ello indagamos, preguntamos o hablamos con los que más saben del tema en cuestión, pidiendo su ayuda y consejo para nuestro proyecto. Y el sombrero innovador, que yo este sombrero, como sabéis, lo conozco muy bien, que es el sombrero de cocinero, la cocina de las innovaciones y de las recetas. Con este sombrero, como los buenos cocineros y cocineras, somos capaces de pensar de otra manera para conseguir resultados diferentes. Incluso con la nevera medio vacía llegamos a elaborar buenas recetas. Para ello pensamos al revés, asociamos cosas que antes nadie había unido, buscamos nuevos usos a las cosas o nos liberamos de las antiguas recetas mentales. Y para finalizar, pues algunas reflexiones que siempre también suelo indicar en mis dinámicas en pdf para trabajar, para finalizar, para cerrar la dinámica, para consolidar, como digo yo, los aprendizajes después de una dinámica. Una primera reflexión debe ser acerca de la toma de conciencia de los propios sombreros de cada cual, ¿no? ¿Cuáles son mis sombreros más habituales en ambos tipos? Los proactivos y reactivos, vernos reflejado cada uno en cada uno de los sombreros. También puede ser interesante que cada persona o equipo identifique qué sombreros utilizaría ahora para resolver mejor sus retos y problemas. ¿Qué sombreros suelen llevar puestas las personas con las que trabajo? ¿Qué sombreros he hecho en falta en mi equipo? Es otra reflexión interesante, ¿no? ¿Cómo trabajar eficazmente con personas de roles sombreros reactivos? Depende de la situación y de las personas. No siempre es fácil un cambio de actitud o de sombrero en otros, ¿no? Pero siempre podemos hacer propuestas sobre nuevas formas de enfocar las cosas o nuevos sombreros que podríamos utilizar. Pero en cualquier caso es es esencial defusionar a la persona de su rol. Nunca etiquetar a nadie de acusador, evitador, etcétera, sino más bien hablar de la conducta. Por ejemplo, tu comportamiento evitador, acusador, etcétera, no contribuye a solucionar este problema. Puedes comportarte de otro modo, puedes asumir otro rol. Cuando nos centramos en el comportamiento y no en la personalidad del otro, es más fácil solucionar los problemas sin perder o deteriorar la relación personal. Y finalmente, ¿cómo gestionamos un reto o un problema con los cinco sombreros proactivos? ¿Qué aportan a la solución de un reto o un problema? ¿Qué ocurriría si lo gestionamos con los cinco sombreros reactivos? Y vemos un poco la diferencia, ¿no? Porque otra cosa interesante que trabaja esta dinámica son dos culturas, que al final son dos culturas. La cultura reactiva o la cultura del control de los problemas y la cultura proactiva o la cultura de la solución de los problemas. Cocineros, cocineras de los aprendizajes en tiempos de COVID, en tiempos de incertidumbre, en tiempos revueltos, tiempos de dificultades. Creo que los cinco sombreros de la gente motivada y éxitos a los cinco sombreros proactivos nos pueden ayudar y mucho. Pueden ser un gran aliado para tus sesiones tanto presenciales como virtuales. Hasta la próxima.